En la recta final de la legislatura, las Cortes de Aragón han reprobado al Gobierno. La moción presentada por el Partido Popular ha salido adelante con el apoyo de Ciudadanos, Partido Aragonés y Podemos. La formación morada se ha unido así a los grupos de centro-derecha para, Teresa Rivas, censurar la falta de presupuestos para este año. Sí se han unido para denunciar lo que consideran la inacción del Gobierno de Javier Lamán. Los populares han calificado la actitud política del Ejecutivo de indecente y le acusan de haber renunciado a presentar unos presupuestos con alevosía y premeditación. Por su parte, desde Podemos consideran que el Partido Socialista ha instrumentalizado las cuentas anuales por su propio interés. Desde el Partido Socialista y su socio de gobierno, Chunta Aragonesista, defienden su gestión, aseguran que se están ejecutando los presupuestos prorrogados y que sus prioridades no han cambiado. Los presupuestos siguen siendo las mismas que en el resto de legislatura. Ha sido una votación en la que Izquierda Unida se ha abstenido. En ese momento la prioridad era la emergencia. Renunciar a gobernar. Eso es lo que ha hecho el Gobierno de Aragón en el 2019. Dejando un marrón, sin ninguna duda, al Gobierno, sea del color político que sea, que suceda al actual Gobierno. Obviamente esto no ha sido una cuestión de que el Partido Socialista ha mostrado impericia, incapacidad o cualquier otra cosa, sino que más bien ha sido fruto de una decisión consciente, fríamente calculada. El presupuesto se está desarrollando y durante todo el año podrán ir viendo cómo se puede continuar un presupuesto, en este caso con una prórroga ejecutada por un Gobierno eficaz. En este Pleno también se ha reprobado la gestión de la ministra de Defensa en cuanto al Hospital Militar de Zaragoza. Estas han sido las notas destacadas en un Pleno en el que esta mañana la reforma de la Ley de Custodia Compartida ha sido uno de los puntos centrales de debate. Las formaciones de izquierda han permitido con sus votos iniciar los trámites para modificar la ley para que la custodia compartida deje de ser preferente y que sean de este modo los jueces los que decidan en cada caso, en función siempre y primando solo el interés de los menores. Partido Popular, Ciudadanos y Partido Aragones consideran que esta medida es un paso atrás. Partido Socialista, Podemos, Chunta Aragonesista e Izquierda Unida defienden que ninguna forma de custodia, individual o compartida, debe ser preferente. Creen que son los jueces los que deben decidir qué es lo mejor, siempre primando los intereses de los menores. Y su imposición, dicen, no garantiza el derecho a la igualdad. No estamos ante una cuestión de izquierdas o de derechas, no estamos ante una cuestión de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres. Estamos ante algo más importante como es la protección del interés menor en cada caso concreto. Si esto no lo tenemos en cuenta así, señorías, nos estaremos equivocando. Ninguno de estos partidos que aprobaron en 2010 esta norma tuvieron a bien en el 2015, cuando tuvieron oportunidad de modificar el Código Civil para que se tuviera en cuenta esta custodia preferente. Por algo será. Partido Popular, Partido Aragones y Ciudadanos niegan que se imponga la custodia compartida porque se conceden un 40% de los casos. Aseguran que con la modificación se retroceden igualdad de oportunidades y si llegan al gobierno la cambiarán. ¿Tratan ustedes con esta medida de dividir una vez más a los aragoneses? ¿Por qué esta medida va en contra de la libertad de las familias de organizarse como quieran constante la vida en común? ¿Por qué esta medida va en contra de la igualdad? Si creen que es una custodia individual mejor, la dan. Por supuesto que sí. ¿Entonces dónde está el problema? ¿Me quieren decir dónde está el problema? ¿En que pongamos la palabra preferente? Es que por supuesto, miren, le podríamos quitar diciendo que el juez dará la custodia compartida, salvo que sea mejor la individual. Y han criticado a Izquierda Unida por cuestionar el informe de justicia que les da la razón. Todo esto en un debate en el que la presidenta de las Cortes ha tenido que llamar al orden a los diputados. Entiendo que estamos a pocos meses de las elecciones, pero les pido que si estamos aquí hablando de educación, piensen ustedes qué sucedería si algún menor viera o escuchara la mayor parte de las alusiones que se hacen en estas sesiones plenarias. También el Pleno ha tomado en consideración la propuesta del PP de incluir la figura del coordinador de parentalidad con los votos en contra de Podemos y del Grupo Mixto. Un voto particular número dos, se inicia la votación. Tras más de un año de trabajo de la Comisión de Investigación sobre posibles responsabilidades políticas en la gestión de la depuración de aguas, las Cortes han aprobado por unanimidad el dictamen que incluye varias recomendaciones. Entre ellas, la realización urgente de las depuradoras pendientes, sobre todo del Pirineo, más control en los contratos públicos o que los criterios de asesoramiento a los ayuntamientos sean técnicos. Los más críticos, Podemos, mantienen que hubo irregularidades y que fue un proceso deliberado, mientras PAR, PP y PSOE han remarcado que la no ejecución de las obras fue principalmente por la falta de financiación por la crisis.